Muy bien, ¿saben qué película llevaba Un Día Como Hoy, pero de 1977 a cartelera? ¿Qué sonaba en la radio? ¿Qué pasaba en el mundo? No nos entretengo más, aquí está la información, pero les comento que la canción de la cinta de la que estamos hablando sobrepasó el filme. ¿Se acuerdan? The July of my life. No, July of my life. Por eso, por eso ahí vamos, pero yo no canto, yo no canto, vamos a verlo. Un Día Como Hoy, pero de 1977. The July of my life You give me hope To carry on Llegó a cartelera July of my life, en ella Laurie Robinson ha llegado a una encrucijada en su vida. Ella no quiere seguir las huellas de su padre, un comediante famoso, pero tampoco ama en verdad al hombre con quien está comprometida. Dejándolo todo atrás, Laurie ha decidido convertirse en actriz y escritora de canciones. Sus sueños parecen haberse alcanzado cuando ella exitosamente audiciona para un papel en una película y tiene un tórrido romance con el director de la misma. Sin embargo, con la misma rapidez, el sueño comienza a desintegrarse. La cinta fue duramente criticada, solo tuvo 20% de comentarios positivos. Sin embargo, el tema principal se convirtió en un estandarte y ganó el Oscar a Mejor Canción. En su versión original está cantada por la soprano estadounidense de origen ucraniano Givita Zizik. La versión más conocida de esta canción es la de Debbie Boone, hija del también cantante Pat Boone, que llegó al número uno de la popular lista Billboard Hot 100, manteniéndose en esa posición durante varias semanas consecutivas en 1977. Mientras tanto, en el mundo, el movimiento Cumbre que quedó descabezado en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King intenta reagruparse de nuevo para conseguir mejoras sociales que eliminen la segregación económica de las minorías de color en Estados Unidos. Bajo el patrocinio de Vernon Jordan, presidente de la Liga Urbana del más serio aspirante a heredar el liderazgo que dejó vacante Martin Luther King, 15 dirigentes de diferentes organizaciones negras se reunieron el pasado lunes en Nueva York. Se buscó planear una estrategia común que obliga al gobierno demócrata a cumplir las promesas electorales que le granjearon el voto negro y posiblemente la victoria en las pasadas elecciones presidenciales. En la música, el tema número uno en inglés era Best of My Love de The Emotions. En México, la voz de un príncipe sonaba incesantemente, se trataba de José José con Gavilán o Paloma. Informó Adrián Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!